Estamos de vuelta en la mesa caliente, en esta mesa tan espectacular, a la que invitamos a Roberto, a nuestro querido amigo, a celebrar con nosotras esta comida navideña de todos nuestros países. Roberto, ya te vi entrándole a la mesa. Sí, hay que entrar, hay que entrar. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Esto no es la casa de los famosos, pero es la mesa caliente. Así que aquí te vamos a consentir. Perfecto, perfecto. Y aquí te mandamos un coquito puertorriqueño que siempre viene bien, ¿verdad? Bienvenido. Y bueno, como les decía, queremos compartirles un poco de lo que comemos. Así que, Roberto, voy a empezar contigo, ya que eres nuestro invitado. ¿Qué es la comida típica que siempre hay en tu casa? Siempre va a haber romeritos, bacalao, pavo. ¿Qué son los romeritos? Es como un camarón, como con mole. Ayúdame, ayúdame. Una tortita de camarón. Delicioso. Con un mole preparado y trae unas papitas como carambra y chiquitas, unas papitas y todo. Mirka, ¿tú cómo lo celebras? Bueno, pues mira, el lechón que se hace, y te expliqué el otro día, que en la caja china, aquí hay, y bueno, hay arroz con frijoles negros típicamente, o con gris, que es junto. Y los tamales cubanos también que hay aquí, que es a base de maíz y puerco adentro. Déjenme lo digo, que lo acabo de probar por primera vez. ¡Y Puerto Rico! ¡Y Puerto Rico! ¡Está buenísimo! Gigi, ¿tú qué eres, puertorriqueña? Mira, yo tengo un hambre que no puedo más. Arroz con gandules. Aquí tenemos esto, esto es carne frita, pero en realidad nosotros hacemos el lechón en la varita. ¡Qué rico! Y los pasteles, que en nuestra versión, obviamente, ustedes tienen los tamales y eso, y nosotros, y los venezolanos tienen las hallacas. Nosotros tenemos los pasteles y me encanta. Me recuerda a mi mamá también. Y son dulces o salados. ¿Quieres probar? Gigi, ¿tienes que probar? No, son dulces o salados. Ah, salados. Pero a veces hay una mezcla de culturas, porque hay Cuba, México y Costa Rica. ¿Qué se come en tu casa? Exactamente, en mi casa hacemos una combinación de todo. Hay con gris por los cubanos, también hay carne puerco, como dice Mirka. Por supuesto, no pueden faltar los romeritos, que es algo que en México es costumbre y es de ley. Y al día siguiente saben más ricos todavía, recalentado. ¡Uh, saben a gloria! Y por supuesto que hacemos una combinación, ¿saben qué? Con, en Costa Rica se llama el ponche. Ah. Es como el coquito de ustedes. ¿Y en México también le dicen ponche? Sí. Sí, hay otros lugares donde le dicen ponche. Ah, rompope. Ah, rompope. Es más o menos lo mismo. Oigan, y no solamente se habla de comida en el final del año, que me encanta hablar de comida, pero también hay que hablar de nuestros propósitos para este 2023. Roberto, tu propósito para el siguiente año. No enamorarse en la casa de los famosos. Ay, no, 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 Roberto. Enfocar un poquito más en quién vas a elegir. Bueno, mi propósito, obviamente, intentar agradecer todos los días lo que tenemos, la gente que tenemos cerca, ser más familiar y, pues, no parar de trabajar. Tener un bebé, porque ahí te veo con tu sobrino enamorado de tu sobrino. Estoy muy, muy enfocado de tío, fíjate, pero entonces yo creo que ahorita me quedo de tío. Yo te veo, un querendón, un querendón de un bebé. ¿Cuáles van a ser tus propósitos para el 2023? Bueno, pues, fíjate, yo lo que le pido a Dios es realmente tener salud, que mi mamá tenga salud, tenerla conmigo, que mi hija tenga salud, que podamos estar juntos. Muchísimo trabajo. El trabajo es una gran bendición. Estoy tan agradecida de poder estar aquí con cada uno de ustedes y que realmente es muy bonito. Hay muchas veces donde las personas se quejan del trabajo. Yo jamás, todos los días le doy gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes también. Y lo que quisiera para el 2023 es un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Y seguir adelante y poder inspirar a las personas y hacer el bien realmente. Qué bonito. Gigi, ¿tus propósitos? Bueno, yo siempre agradecida, la verdad, pero confieso que este año quiero quererme un poquito más. Y con eso lo que quiero decir es que obviamente quiero a mi familia, a todos mis amigos, todo. Pero creo que es importante enfocarme en hacer mis ejercicios para tener una salud como debe ser. Y trabajar, seguir trabajando para crecer como persona y encontrar todas esas cosas que desean en mi vida. ¡El amor! ¡El amor! Para eso, mi querido Roberto, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo creo que la mesa caliente sigue siendo el favorito de sus tardes. Aquí vamos a estar cuatro mujeres que amamos lo que hacemos, que somos como usted, que nos ve ahí en casa, que trabajamos durísimo, que somos mamás, que somos esposas, que sufrimos y sentimos como ustedes. Así que creo que y espero poder cada tarde poder entrar a su casa y que nos conozca aún más y poder resolver todas esas dudas que juntas como mujeres podemos tener. Y tú, Alex. Qué bonito, pero yo también quiero seguir trabajando, quiero seguir descubriendo todo lo bonito que me ha pasado. Quiero seguir, que mi boda todo salga bien, por favor. Y seguir creo que como mujeres inspirándonos la una a la otra para que retomemos nuestro poder porque cuando lo conoces, cuando lo encuentras, de verdad que te vuelves imparable en lo que tú. ¿Puedes decir una cosita? A ver, sí, es importante. Gracias a todo nuestro equipo que es el equipo de producción, todo el equipo técnico, todos y cada uno de ustedes, de verdad, gracias a nuestro productor. Y hablando, me vas a decir que querías que yo tuviera un bebé y ya. Ay, 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 eso sí. Si me permiten agregar un comentario, quiero felicitar, bueno, primero que nada, me siento muy honrado de estar con estas cuatro bellezas, pero la verdad, felicitar, felicitar a la Mesa Caliente, al programa porque le ha ido muy bien. A ver, le deseo un 2023 lleno de éxitos y creciendo todavía muchísimo más. Así que felicidades, de verdad. Y que nos visite a menudo. Y que nos visite más. Así es, gracias, gracias por esas palabras. Gracias.